Hola, Miriam. Esta es mi modesta versión de una de las dos canciones que me has pedido de gran Pablo Milanés. Yo no te pido, desde Barcelona a Colombia para tu casa, para ti, mi modesta versión. Un abrazo, amiga. Yo no te pido, que me bajes una estrella azul. Solo te pido, que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido, que me firmes diez papeles grises para amar. Solo te pido, que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a reinar, el futuro algún día llegará. Y del presente, que me importa la gente si es que siempre van a hablar. Sigue llenando este minuto de razones para respirar. No me complazcas, no te niegues, no hables por hablar. Yo no te pido, que me bajes una estrella azul. Solo te pido, que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido, que me bajes una estrella azul. Solo te pido, que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido, que me bajes una estrella azul. Solo te pido, que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido, que me bajes una estrella azul. Solo te pido, que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido, que mi espacio llenes con tu luz. Solo te pido, que mi espacio llenes con tu luz.